Hola a todos, mucho gusto. Hoy nos toca hacer un video con la letra L. Vamos a hablar de la lírica de Laboratorios Pfizer. Esta representa la pregabalina original. Es para dolores de origen nervioso en los brazos, piernas, hombros, espalda, por nervios que han sido dañados anteriormente. Entonces, normalmente yo la receto que la tomen durante la noche porque produce sueño. Saludos al público en general y a los estudiantes por favor investigar 5 marcas más que contengan pregabalina para que amplíen sus conocimientos en estas fórmulas. Hasta la próxima.